Ya no confío ni en mi sombra ni en mi alma Me dejante de madrugada, no puedo dormir No puedo dormir, oh Estoy cansado que me llamen tus amigas Quieren de mí, pero yo solo quiero dormir Yo quiero dormir Me caí ahí en tu mamá Qué pena que ya no nos vemos Dile que la voy a extrañar Qué triste son los hasta luego Pero estoy bien Me siento bien Pero igual te extraño A pesar del daño Me siento bien Me siento bien Pero igual te extraño A pesar del daño Están pasando las horas y pierdo la razón Quiero morderte la boca, sacarte el corazón A ver si sientes lo que veo Si eres valiente como yo Sé que no eres mala Pero el mundo te hizo a su manera Muchos me dijeron que tú eres mala Pero solo lo mandaba a la mierda Ah, 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 ah No lo puedo Pero estoy bien Pero estoy bien Me siento bien Pero igual te extraño A pesar del daño A pesar del daño Me siento bien Me siento bien Pero igual te extraño A pesar del daño No, 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 no No, 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 no Gracias.